Juega Figueredo, pica Uruguay, viene el cuarto, pica Uruguay, viene el cuarto, 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 Uruguay, tiró... ¡Gol! 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 ¡Olimpia! ¡Gol! ¡Gol! Impone su cambio de ritmo, su velocidad, le ganó al fondo de Tacuari, remató bajo y cruzado ante la salida de Víctor Centurione. Es el cuarto de Olimpia, el segundo de Uruguay. ¡Gol! 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 Para redondear este segundo tiempo extraordinario de Uruguay. Es cierto, Tacuari ya estremando, a lo mejor, las maneras de marcación, pero esto había ocurrido también estando el equipo completo. La forma en que vulneró al trabajo en línea de la defensa de Tacuari y de Río Uruguay ha sido contundente y deseable.